Enrique Gersin, referente jurídico vicepresidente de Montpelier Society, que es la organización que reúne a los liberales del mundo. La más excelsa. Bueno, no sé si excelsa, pero por lo menos la más grande. Sí. Bueno, entonces, a ver, vamos a proponer un postulado contrario al liberalismo, marxistes específicamente. Si aceptamos que las condiciones materiales de existencia determinan en última instancia la conciencia social de los hombres, en alguna medida, lo cierto es que la base económica de la sociedad funciona por una dialéctica en este pensamiento que opera en la relación de oposición entre las fuerzas productivas de la sociedad y las relaciones sociales de producción. Y los académicos marxistas llegaron a desarrollar el pensamiento según el cual existe o existiría una ley de relación entre las fuerzas productivas de la sociedad y las relaciones sociales de la producción. En la medida en la que se aceleran las fuerzas productivas, hay un incremento y un gran crecimiento de la producción económica en un país determinado, pero sin embargo, las relaciones sociales de producción no se benefician de ese crecimiento económico y se van quedando cada vez más estancadas, estancadas, hasta que en un momento determinado surge una relación de tensión entre ambas situaciones y se genera una explosión social que abre camino precisamente a los cambios económicos sociales. Yo me imagino, a ver gráficamente, que es más o menos algo así como cuando uno maneja una bicicleta tiene un piñón y una catalina. La que más gira, la que gira más rápidamente siempre, o el que gira más rápidamente siempre es el piñón, por ser pequeñito, pero la catalina gira más lentamente. Entonces digamos que el piñón son las fuerzas productivas y la catalina las relaciones sociales. Entonces, supongamos que se atraca ese piñón, entonces la cadena se tensa y hay un momento en el que la catalina jala más y estalla la cadena y entonces se genera todo un problemón ahí con esta unidad de transporte. Así explicaban entonces los marxistas el inicio de los procesos revolucionarios, o por lo menos de los cambios sociales. Ahora, ¿cuán cierto puede llegar a ser este concepto teórico en el plano de la realidad? Todavía es algo que podríamos seguir analizando. Pero lo cierto es que en 1929, en Estados Unidos, efectivamente, las fuerzas productivas norteamericanas habían avanzado de tal manera que Estados Unidos ya le había ganado la carrera a Inglaterra por el apoderamiento por lo menos de este lado del hemisferio del planeta y entonces produjo que Estados Unidos se convierta en lo que ya venía a ser el anuncio de la gran potencia mundial. Pero generó un estancamiento enorme a nivel de las relaciones sociales de producción de su país. Y entonces surge el Viernes Negro de Wall Street y entonces se da la primera crisis del sistema capitalista de tipo liberal. ¿Fue por esto? No. ¿O hay otra explicación? Hay varias. A ver. La profecía de Marx es sencillamente un error. Y ese es sencillamente un error por el hecho de que en ninguno de los países desarrollados se ha producido la tensión que Marx dice que se iba a producir necesariamente. Se ha producido todo lo contrario. Ahí donde ha habido desarrollo económico, ha habido progreso social, progreso moral y las sociedades en su conjunto todas han progresado. Estamos hablando de Inglaterra. Y se han vuelto más igualitarias. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando inclusive hoy día de lo que hemos visto en China, el desarrollo de una clase media china gigantesca. Hay 320 millones de millonarios en China. Claro, en China hay 2.000 millones de personas. Pero 320 millones son todos los habitantes de Europa. Entonces resulta que hay 320 millones de millonarios en China que equivalen a todos los habitantes de Europa. Claro, ese desarrollo es consecuencia, evidentemente, de lo que los marxistas dirían, ¿no es cierto?, el desarrollo de las fuerzas de producción. No te lleva a la pobreza, no te lleva al enfrentamiento. Al contrario, te lleva al progreso, te lleva al desarrollo, te lleva a la mejora de la civilización. ¿Cuál fue el problema con la profecía de Marx? Luego hablamos de lo del 29. El problema con la profecía de Marx fue el problema de la teoría del valor, que es un problema de fondo. Marx, tributario en esto, en la economía clásica inglesa, creía en el valor objetivo. Curiosamente, Smith nunca tuvo claro el tema del valor. Hay páginas de Smith a favor del valor objetivo y páginas a favor del valor subjetivo. Ahí era más ricardiano más. David Ricardo, Andy Cipro, Smith, se fue por el lado del valor objetivo. Y evidentemente, hay una relación del socialismo científico tributario de las ideas de Ricardo, sobre todo de valor trabajo. ¿Cuál es el problema con la teoría del valor objetivo y teoría del valor trabajo? Que quienes creen en la teoría del valor trabajo piensan que el mercado es un juego, es un acero. Que la riqueza de unos es la pobreza de otros. Que el resultado del proceso de mercado debe ser como resultado del balance, cero. Que las cuentas tienen que ser equivalentes. En realidad no es así. Si consideramos que el valor es subjetivo, ¿qué ocurre en un proceso de mercado? Que todos ganan. Si consideramos que el valor es objetivo y el juego es de suma a cero en el mercado, el que gana es a costa de robarle al otro. El problema es la teoría de la explotación, la apropiación indebida de la profilidad del trabajo. Entonces, claro, eso te lleva al deadlock en el que estaba Marx. Que Marx predice que las economías que van a tener un desarrollo capitalista son las economías que por una agudización de contradicciones van a terminar explotando por sus propias contradicciones. Que no es lo que sucede, porque el proceso de mercado no supone que la riqueza de unos empobrezca a los otros. El proceso de mercado supone que cuando uno gana, ganan todos. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si el valor es subjetivo, la gente solamente intercambia algo cuando los dos ganan. Si creemos en la teoría del valor trabajo, una teoría objetiva, el intercambio no tiene explicación. Si yo voy a hacer un negocio y voy a intercambiar el contrato más elemental que podamos hacer, una permuta de un gato por un perro, el objetivista cree que el gato y el perro son equivalentes. ¿No es cierto? Y que por eso yo intercambio un gato por un perro. ¿Qué dice la teoría subjetiva del valor? El liberalismo. El liberalismo dice, no, el gato y el perro no son equivalentes, porque yo no intercambio cosas equivalentes. Si el valor del gato, el valor que yo le atribuyo al gato, es igual al valor que tú le atribuyes al perro, yo me quedo con mi gato y tú te quedas con mi perro. Bueno, ¿cuándo se produce el comercio? ¿Cuándo se produce el intercambio? Cuando yo valoro más tu perro y tú valoras más mi gato, lo que significa que los dos ganamos, porque tú estás mejor, porque te llevas un gato que valoras más que tu perro, y yo estoy mejor porque me quedo con tu perro que valoro más que mi gato. El resultado es que el mercado es un juego de suma positiva. Entonces Marx se equivocó. El desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de los mercados, no lleva a un empobrecimiento, ni a una negociación de las contradicciones, sino hace que la sociedad progrese en su conjunto. El 29, el 29, digamos, Anna Schwarz y Milton Friedman publicaron hace años un estudio sobre la crisis del 29. Anna Schwarz acaba de morir de casi 100 años, y Milton Friedman murió hace poco, prácticamente 100 años también. ¿Qué pasó del 29? El 29 fue un error del Banco Central. Fue una falla del Estado, y no una falla del mercado. Es decir, en un contexto en el cual había una situación deflacionista en Estados Unidos, el Banco Central americano, la Reserva Federal, se asustó. Y cuando debió haber soltado la maquinita, emitir más, porque estaba haciendo deflación, estaba emitiendo menos que el ritmo de la producción, emitieron menos, se pusieron en una política contractiva. ¿Qué provocaron? La quiebra generalizada. Por eso es que a Roosevelt le resulta tan fácil salir de la crisis. Cuando llega Roosevelt a la calle de Hoover, ¿qué hace Roosevelt? Suelta la maquinita. Porque es lo que tenía que hacer. El Banco Central se había equivocado. Pero de Roosevelt estaba Maynard Keynes. Sí, pero en ese momento la receta era la receta correcta. ¿Por qué? Porque el Banco Central había tenido en un contexto deflacionista una política contractiva, que es un error. Había que abrir el caño. Había que abrir el caño, porque naturalmente, lo lógico, dentro de un esquema de bancos centrales, porque también hay otras maneras de organizar la emisión monetaria, pero dentro de un esquema de bancos centrales, que era lo que estaba de moda en los años 30, ¿no es cierto? La regla es que la moneda, la cantidad de moneda, tiene que ser igual al aumento de la producción. La emisión de moneda tiene que ser equivalente al aumento de la producción de bienes y servicios en un país. Si la producción de bienes y servicios en un país crece y tu moneda crece menos, estás jalando, estás haciendo una deflación, que fue lo que pasó en el 29. Probablemente, según los historiadores económicos, por un error de banco central, porque la ciencia económica en ese momento no estaba tan desarrollada como hoy día. Pero la crisis del 29 fue provocada por un exceso de regulación, se equivocaron. Por eso, Roosevelt acertó, digamos, acertó con la receta equivocada, pero la receta en ese momento era lo que había que hacer, que era emitir. Claro, en un contexto deficitario, si te pones a emitir, haces inflación. Pero en un contexto deflacionista, si te pones a emitir, haces lo correcto. Por eso fue que Estados Unidos logró salir de la crisis del 29. Claro, vino la guerra, después se cambió la figura, pero fue muy claro, ¿no? Pero no solamente fue que Roosevelt empieza a emitir, sino que empieza a tomar una política proteccionista. No, fue una política de gasto público. El arancel en Estados Unidos, el arancel externo americano, siempre ha sido muy bajo. Pero Estados Unidos en ese momento deja de ser el gran país liberal y se convierte en el Estado papá, que empieza a darle protección a todo. Pero por intervención en versión pública, Estados Unidos ha tenido aranceles históricos promedios de 6 o 8%. Estados Unidos nunca ha tenido aranceles altos. Lo que pasa con Roosevelt es que comienza a hacer obra pública, inusual en Estados Unidos, obra pública federal, porque en Estados Unidos la obra pública era la ciudad, el aeropuerto de la Guardia la ciudad de Nueva York, eran obras de la ciudad. Del mayor. Así es, eran cosas del city council. Es la primera vez que el Estado federal, la famosa autoridad del Valle del Tennessee, se ponen a hacer proyectos gigantescos, que es equivalente, pues hablando mutatis mutandis, como decimos los abogados, como Chávez Mochic, esas obras enormes de infraestructura no eran usuales en Estados Unidos. Es un tipo de paternalismo diferente. Ahora, ese no fue el éxito de Roosevelt. El gran éxito de Roosevelt fue que entendió que salía de la crisis monetaria del 29, emitiendo, porque era lo que tenía que hacer. Era lo correcto. Claro, eso no es siempre lo correcto, pero en ese contexto, sin duda, estaba un esquema deslacionista y tenía que emitir. Ahora, lo cierto es que mientras la política económica norteamericana va girando por ese rumbo del cual está usted señalando, el pensamiento político y el pensamiento político no va a la misma marcha que el desarrollo económico norteamericano, sino más bien parecería de que empieza el fantasma que recorre en el 19 en Europa empieza a recorrer en el 20 en Norteamérica y por eso se genera tanto terror y miedo en personajes casi de tipo paranoico como por ejemplo Hoover, que empieza a crear sus blacklists y empieza a perseguir a todo el mundo. El propio Senado norteamericano empieza a llamar hasta actores de cine, los acusa de tener relaciones con el comunismo internacional. Es decir, hay un terror donde hay que imponer a la fuerza el pensamiento liberal porque parece que no me está dando. En Estados Unidos yo no me atrevería a decir que Estados Unidos es una sociedad muy liberal. Lo que Estados Unidos ha sido siempre una sociedad muy conservadora. Puede haber algunos puntos en los cuales los conservadores y los liberales estamos de acuerdo que es en la disciplina fiscal en un estado pequeño, eficiente, con impuestos moderados y generales. Pero después en materia social y en materia de organización de la vida cotidiana liberales y conservadores tenemos puntos de vista bastante lejanos. Estados Unidos es fundamentalmente una sociedad muy conservadora. ¿Cuál es un país liberal? Cristiano. Bueno, depende pues en qué y en qué momento y cuándo. Porque ha habido momentos, por ejemplo, que Francia es un país muy liberal. Inglaterra, no obstante ser una monarquía, es un país muy liberal. La gente es muy libre en Inglaterra. Y en el sentido más amplio, no me refiero solo al económico. Inglaterra es una sociedad tremendamente libre. La gente hace lo que le da la gana. Y en Francia también. Ahora, curiosamente, por ejemplo, en materia religiosa, el tratamiento frente al mundo musulmán en Inglaterra es completamente distinto a en Francia. En Francia se reprime, por ejemplo, las manifestaciones religiosas de las mujeres que no pueden usar velo. En Inglaterra es multicultural y las dejan perfectamente usar a lo que quieran. A nadie le importa el tema. A nadie le importa. No se meten con la vida privada. Entonces, hay unos matices importantes. A mí me preguntan siempre, mucho, me hacen la misma pregunta que me has hecho. ¿Qué país veo yo en un cierto como un país donde se han hecho cambios liberales muy importantes? Y hay un país que ha avanzado mucho y es realmente un ejemplo. Es un país pequeño, pero un ejemplo fantástico. El caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, en los noventas, más o menos la misma época que nosotros, hasta ahora, curiosamente, bajo el gobierno de la izquierda de la neozelandesa, el Partido Laborista, no la derecha, el Partido Nacional, que son más bien prosindicales, el Partido Laborista con Roger Douglas primero y con Ruth Richardson después, que fueron primeros ministros, ministros de Economía, llevarán a cabo un proceso de reformas institucionales sumamente impresionante. ¿No? Y la experiencia ha sido muy importante. Luego, un primer ministro en Estonia, Matt Lars. Estonia es un país muy chiquito. Estonia es un país báltico. Sí, el país báltico. Ex comunista. Ex comunista. Pues muy chiquito, 5 mil habitantes o 6, pero con un gran desarrollo tecnológico. Lars, por ejemplo, prácticamente ha reemplazado, ha creado un sistema de gobierno electrónico que es una cosa absolutamente espectacular. Cada ciudadano tiene su página web y a tu página web te llevan las notificaciones del Estado. Ha desmaterializado los trámites. Si hay una notificación de, por ejemplo, el equivalente de la Sunat te llega a tu página web que puedes ver un app en tu teléfono y tú tienes una queja que dirigir un juez o un ministerio a hacer una solicitud, llenas el app en tu teléfono y lo mandas directamente y la multa de tránsito porque te pasaste la luz te llega a tu teléfono. Pagas tus impuestos de tu teléfono. Es una cosa absolutamente espectacular y muy barata de hacer. Con el desarrollo tecnológico contemporáneo es casi ridículo. Entonces, Lars ha tenido experiencias muy interesantes y finalmente en la República Checa acaba de terminar su periodo el presidente Bacar Klaus que ha sido presidente por 10 años y primer ministro por 10 años antes. La República Checa ha hecho una reforma fiscales sin entrar en el euro porque Klaus no era un, él es miembro de la Unión Europea de la República Checa pero no fueron parte del euro precisamente por desconfianza del euro. La corona checa no ha tenido devaluación y la República Checa es una potencia industrial en el centro de Europa. Parece que los países comunistas aprendieron más bien bien de la otra parte del muro. Nueva Zelanda nunca fue comunista. No, claro, pero la República Checa han aprendido bastante. Estonia con Letonia y Lituania. Estonia es muy distinto de Lituania. Lituania no ha funcionado nunca, pero Estonia es un espectáculo. Sí, ya lo vemos. Vamos a hacer el último corte. Gracias, muy amable. No se vayan, ya regresamos con Enrique García en referente jurídico.